Peter Fajardo habló de las medidas que tomará Esto es Guerra tras accidente de Elías Montalvo. Peter Fajardo, productor general de Esto es Guerra, habló desde los exteriores de la clínica local en la que se encuentra Elías Montalvo, quien sufrió una fuerte caída durante un reto de altura. Según explicó Peter Fajardo, Elías Montalvo se encuentra bien, no tiene ninguna fractura y viene recuperándose favorablemente desde su accidente. Además, resaltó que la producción se está encargando de los exámenes médicos que necesita. En otro momento de la conversación, el productor general de Esto es Guerra, contó detalles sobre lo que hará tras el accidente de Elías Montalvo. Su primera acción será reunirse con la empresa encargada de la seguridad de los juegos de altura. Nosotros contratamos a una empresa que nos da una línea de vida y estoy mañana reuniéndome con ellos para que me den un informe de lo que ha pasado. Toda la seguridad es de ellos, señaló. Según informó Peter Fajardo, productor del programa Esto es Guerra, el competidor se encuentra estable luego de sufrir una caída de más de 10 metros, mientras participaba de uno de los retos del programa. Iba a salir de alta hoy día, pero preferimos que se quede mejor hecho que iba hasta mañana, ¿no? Pero el doctor le ha dicho que no tiene, tiene solamente una confusión en el tobillo, que no es ninguna fractura, es un golpe, un hematoma. Sin embargo, el competidor quedará internado en la clínica angloamericana por precaución. Él ya fue sometido a varias evaluaciones, donde se descartó una fractura. Gracias a Dios está bien, le han sacado placas de los pies hasta la cintura y no tiene ninguna fractura, nada. Le hicieron tomografías y ha salido que todo está bien. Fuera de cámara, su familiar del joven nos indicó que al momento de caer, todo el peso de su cuerpo recayó en uno de sus tobillos, el cual continúa inflamado y presenta un hematoma. La fuerte caída que sufrió el integrante de esto esguerra, se dio mientras participaba de un reto de altura. Lamentablemente, la línea de vida no lo sostuvo de manera adecuada. Por esta razón es que la producción del programa mantendrá una reunión el día de hoy con la empresa que terciariza la seguridad de todos sus competidores. La verdad que nosotros contratamos a una empresa que nos da la línea de vida y estoy mañana reuniendo con ellos para que me den un informe de qué es lo que ha pasado. Tenemos que hablar con esta empresa que terciariza toda la seguridad de ellos. Gracias por ver el video, no olviden de suscribirse, activar la campanita para más novedades y nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.